¡Adiós! 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 Nací cuando las plantas nace, en un mes de las flores nací Nun alborada no hay niña, nunca alborada la vida Por eso me llaman Rosa, más de triste y sorrida Con espiñas para todos, sin ninguna para ti Pues dince, can total cuiden, avariciosa de ti Con mi corazón quemando, como a chave para ver Niña más tenía que darse, ni ti máis, te pedí A tu opinión, tiene que darse tan grande de amor Que para mí que eras lúa, blanca, aurora y claros Álvaro limpa, fresca, fuerte, roxo y saldín de Dios Calentino de tu peito, vidalino de tu corazón Así te pedí un día, con mi niña de salud Mientras que tienes coitabas, te vendí grande una flor ¿Por qué no hubieses tus ojos? ¿Por qué no hubieses tus ojos? Después que si me diceches, en broma de tu amor De hecho, con un carabell niño, que el jardín de un corazón Negra un carabell maldito, que me creó de dolor País amasar con los ríos, con carabellas de noche Tamo caminos de neves, como carabell negro Este país, y aquí el ángel, en todos, todos se van La herencia, no me esperas que se podran atacar Yo soy Cristina y Claudia, por tanto, vamos a empatar aquí Y te va a recitar un poema que se titula Quiero me ir Quiero me ir Quiero me ir ¿Para dónde? No lo sé Cerra me ozollos a ver, mamá ¿Para dónde ir, poller? No acabo con una inquietud Que no me deja vivir Quiero E no sé lo que quiero Que es todo igual para mí Quiero me ir Quiero me ir Dín algunos que a morrer va Quiero enfoxir la muerte Y a muerte Con eles va